Sé que de primeras el fondo puede impactar mucho, pero como he dicho en los streams que estamos haciendo en la otra plataforma, spoiler, en la caja de descripción tienes el link, ¿vale? Para que vayas a verlo. Estoy cambiando el estudio, así que estoy reajustando todo, voy a intentar hacer un setup con esto que tengo aquí atrás. No sé qué saldrá, pero lo intentaré. Me pega una semanita buena de actividad, no os podréis quejar, creo que no os podréis quejar. ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy el Sensei, tú no quieres ver la katana. Bienvenidos a la katana del Sensei. En esta ocasión, el Dime Sensei 19, salsita buena. Mira, estoy entre que el setup es nuevo, el encuadre es distinto y que mi vecino tiene puesto el despacito desde hace unos 15 minutos o así, no me estoy concentrando. No importa, vamos para allá. Es un Dime Sensei, te preguntará si eres un despistable nuevo en el canal o no has hecho caso a estos 18 vídeos anteriores. Un Dime Sensei es un preguntas y respuestas de toda la puta vida, versión hombre, sexy y calvo que soy yo. Solo hay tres normas y por tu puta madre hazme caso porque he tenido que escribir a la gente en los comentarios diciendo Eres tonto, no ves las normas o que hay tres normas, no hagas spam, no me hagas spam porque ya he avisado, al siguiente no lo aviso, me lo cargo. No le faltes el respeto a nadie, tampoco a ti, o sea, no pongas cosas quedando de gilipollas porque, en fin. Y la tercera quiero que en los comentarios de todos de ahora aquí me pongáis una nota a la barba de hoy. No es la mejor que he tenido pero estoy bastante contento de cómo va estando, ¿vale? Me ponéis una notita del 1 al 10 para la barba. Y ya está, no nos vamos a enrollar más. En los Dime Sensei siempre elijo 10 preguntas. La primera siempre es la más votada y otras 9 más que salen completamente aleatorias. Si quieres participar lo único que tienes que hacer es cumpliendo las normas que te he dicho antes es poner aquí en los comentarios Dime Sensei, dos puntos y tu pregunta. Y como ya esto he explicado y ya has visto por aquí mis redes sociales, vámonos con la primera pregunta que es de El legado de Iron Man. Y dice así. Dime Sensei, estas son mis preguntas. ¿Por qué crees que la mayoría de los live action basados en animes terminan por fracasar o son muy malos? Y también si crees que podría pasarle algo similar al proyecto con actores reales que se prepara para One Piece. Y mi última pregunta es, si crees que algún miembro del CP0 terminará falleciendo o será derrotado al menos en este cierre de arco del país de Wano. Saludos Nakama y felicitaciones por haber ganado en tu nominación. Muchas gracias, el legado de Iron Man. Creo que sí que van a derrotar a los miembros del CP0. No sé si a todos, pero al menos uno va a pillar hoyo, pero no creo que vayan a morir, porque no va a morir nadie. ¿Y sobre por qué creo que estas cosas salen mal? Pues por dos cosas. La primera, porque los directores se toman demasiadas libertades creativas. O sea, simplemente hay live actions que lo único que tienen del anime que adaptan es el puto nombre. Y ya está, todo lo demás es una fumada inventada. Yo entiendo que hagan eso como reclamo para que la gente vaya a ver la película, pero te estás buscando un reclamo de gente que es fanática y van a venir a ver una obra que no se parece en nada a lo que estás usando de nombre, entonces te van a funar. Y es lo que pasa siempre. Y otro concepto yo creo que es la demasiada expectativa del público. Yo desde el punto de vista entiendo que una adaptación es una adaptación. No va a ser exactamente igual. Se van a tomar ciertas libertades. El problema, como te digo, son estas dos cosas. Tanto que uno va con la expectativa muy alta como que otro se toma todas las libertades del mundo. Si todos rebajáramos un poquitín las expectativas y los encargados de realizar estos proyectos se ajustaran un poquito más al canon, un poquito más a hacerlo lo más fiel posible, salvando las distancias de que hay cosas que no se pueden trasladar a la pantalla en vivo, creo que saldrían proyectos cojonuros. Y creo que eso va a pasar con One Piece. Tengo fe. La siguiente pregunta es de Joshua Bolaños Álamo. Y dice así. Dime, Sensei, ¿crees que en el mundo de One Piece sea rentable ser caza recompensas? Me explico, si fueses uno y tuvieses la oportunidad de capturar a un pet gordo, de comandante para arriba, no le sería más útil al gobierno contratarte como marino y fortalecer así su ejército. Saludos, Calvacama, y que el viento te sea favorable. Que el viento te sea favorable a ti también. La verdad es que si eres capaz de derrotar a alguien tú solo, de comandante para arriba, o eres un pirata megatocho, o no estás en la puta marina, o ya eres un cargo muy alto en la marina. Quiero decir, creo que ser cazarrecompensas merece la pena para recompensas como el bandido Iguma, cuando Luffy era chiquito, ¿vale? Que valía 8 millones de recompensas. Con 8 millones de recompensas, les digo una cosa, yo ahora mismo cojo a un tío por la calle, le inflo la cara a hostias y me pagan 8 millones por partirle la puta cabeza y vivo a gustito, con 8 millones. Vivo bastante a gustito, pero ya para los restos, ¿eh? Tampoco me hace falta... Ahora, tú imagínate que te cargas a un tío que vale 100 millones, 300 millones, 4.000 millones... ¿4.000 millones? ¿Pero para qué quieres tú 4.000 millones? Ni en 14 vidas me fundo yo 4.000 millones. La siguiente pregunta es de El Pensador Sereno. Y dice así, dime Sensei, Primero que nada, saludos y espero que hayas empezado bien el año. La pregunta es, habiendo visto el poder de algunos emperadores y teniendo alguna noción de otros, ¿qué tan real ves el rumor en la serie de que el King Punch de Elisabelo II sería capaz de derrotar a un Yonko? ¿O está sobreestimado? Si lo conecta directo, ¿qué tanto podría afectar a cada uno de ellos, incluyendo a Barba Blanca? Posdata, buenos momentos emotivos. Yo no he llorado con One Piece, pero creo que el flashback de Brook es el más emotivo para mí. Pues si no has llorado con One Piece, tienes los huevos de hierro, macho. Vale, creo que aquí hay un error. El King Punch de Elisabelo II no dice que vaya a derrotar a un Yonko. Dice derribar a un Yonko. Derribarlo físicamente, es decir, una hostia capaz de tumbar al suelo a un Yonko. Pero tumbarlo no es derrotarlo, dejarlo KO, vencerle, matarle ni nada. Simplemente pegarle una hostia y tumbarlo al suelo. Hay distintos golpes de distintas personas que pueden permitir tumbar a un Yonko al suelo. Luffy ya tiene golpes del estilo, Kit ya tiene golpes del estilo, sin duda los Yonkos tienen golpes del estilo. Y yo creo que el King Punch sí que podría tumbar a los cuatro. A los cuatro Yonkos individualmente los podría tumbar en el suelo. Ahora, no creo que pudiera dar... O sea, para que se pueda dar la situación ya puede estar el Yonko distraído y el Elisabelo ahí 45 minutos calentando. Pero es que cuando le pegue la primera hostia, la respuesta del Yonko va a ser increíble. O sea, no va a poderle pegar más hostias. La siguiente pregunta es de Lazarte Sergio M. Y dice así. Dime, Sensei, ¿Crees que en algún momento Usopp llegará a usar un arma de fuego pero con municiones acordes a su estilo? Te quiero, yo también te quiero. Creo que no, porque las armas de fuego precisamente hacen eso. Usan la pólvora y el fuego para detonar, para enviar el proyectil. Entonces sí, eso lo hace Usopp con las Pop Greens, con la munición que tiene el que son plantas. Las va a quemar, entonces no las podría disparar. Así que olvidaos de Usopp usando un rifle. Pero para los restos. La siguiente pregunta es de López León Adrián Enrique y dice así. Antes de la pregunta me gustaría agradecerte por el contenido. Hace no mucho me pude poner al corriente en el manga de One Piece por lo que lo primero que hice fue buscar teorías y vídeos de ese estilo. Siendo tu canal el que más me ha gustado. En especial, tu teoría de Barba Negra y Vegapunk. Eres grande. Felicidades por el crecimiento del canal. Ahora sí, dime, Sensei. Sabemos a palabras del mismo Barba Blanca que se aproxima una guerra que definirá por completo la historia de One Piece. La guerra final. Y por lo tanto, puede ser que sean involucrados todos los aliados de los Mugiwara. ¿A qué personajes te gustaría que les dieran más protagonismo en esta guerra y por qué? Incluyendo villanos, claro. Pues mira, creo que aquí vamos a ver a la gran flota Mugiwara en acción. Va a ser este momento en el que los vamos a ver. Porque pensándolo seriamente durante estos días en cuanto a enfrentamientos y demás que lo hemos estado hablando en la plataforma, en la otra plataforma, el moradito, la innombrable. Alguien se va a tener que encargar de los vicealmirantes de la marina y esos tienen que ser los capitanes de la gran flota de los Mugiwara. Así que en cuanto a protagonismo, me gustaría que se la dieran a los capitanes que ya están. A los capitanes que creo que se van a unir. Ojo, te dejo un vídeo aquí arriba para que lo vayas a ver. Es una teoría de hace un montón de tiempo, pero creo que está bastante chula. Hace falta pegarle un poquito de empujón a ver si sube, porque la verdad es que creo que se puede cumplir bastante posible. Y sobre todo, me gustaría muchísimo que aunque esté retirado de la piratería, le den importancia a Bellamy. Que Bellamy vuelva y se ponga del lado de Luffy a partirse la puta madre con la gente. Está retirado de la piratería, ahora se dedica a pintar banderas. Conjonudo, me parece genial. Ven y pártete la puta cara con la gente. Bellamy, demuestra tu redención. Y en cuanto a villanos, obviamente, me gustaría muchísimo ver tanto a Crocodile como a Doflamingo, como, por supuesto, la Vuelta de Arlong. Me encantaría. La siguiente pregunta es de Albert Betran Campos. Y dice así. Dime, Sensei. Un saludo, su calvidad. Espero seguir viendo crecer esta comunidad. Norma número 3. Te quiero. Y mi pregunta es, ¿tú me quieres a mí también? Un abrazo. Albert, yo te quiero. Te quiero muchísimo. Te quiero más que a ese café que te tomas por las mañanas. Te quiero mucho más que a ese sábado que no tienes que ir a trabajar y te quedas acurrucadito en las sábanas, calentito, bien a gusto. Te quiero más que a esa ducha que te das al final del día calentita para quedar los músculos relajados y estar chill. Te quiero más que a tu plato de comida favorito, el que te prepara tu madre, el que vas a su casa y dices, ¡Mama! Dios mío, ¿cuánto echaba esto de menos? Te quiero más. ¡Uh! Te quiero más. Iba a decir que a la cerveza, pero eso no se lo iba a creer nadie. La siguiente pregunta es de Javi. Un calvacama. Y dice así. Dime, Sensei. Cuando acaba el año, la gente con alopecia hace las calvanadas. ¡Ja! Es buenísimo. Y ahora, en serio. Pregunta sobre el canal. Harás una especie de... No, en serio. Tenemos que hacerlo de las calvanadas, ¿eh? Este año, cuando acabe el año, hacemos las calvanadas. Y ahora, en serio. Pregunta sobre el canal. Harás una especie de vídeo recopilatorio con todos los clips out of context de tu canal de El Moradito. Postdata. Si Luffy nombraba sus ataques según el animal que derrotaba con ellos, ¿no crees que la nueva forma de la cuarta marcha debería ser el Dragon Man o algo del estilo? Porque es la forma con la que derrotaría a los dragones. Vale, Javi. Te contesto. Lo de las calvanadas lo vamos a hacer. Esto, clarísimo. Lo de los out of context, pues la verdad es que para eso están los clips que se hacen propiamente en El Moradito. Quizá los recopile y los junte todos o haga alguna cosa así, si me va apeteciendo. No lo sé. No te puedo prometer que sí o que no, porque de momento ni lo he pensado. Y sobre el otro, no se puede llamar el Dragon Man porque, como tú has dicho, los nombres de las técnicas que usa Luffy en cuarta marcha son los nombres de los animales que venció usando esa técnica en concreto. Es decir, ya viene con esos nombres dados de antes. No va a ponerle a una técnica que va a usar para derrotar a un dragón el nombre de Dragon Man porque todavía no sabe si le va a poder derrotar con esa técnica. No sé si me explico, pero se lo tendría que poner después. Y tampoco creo que lo vayan a hacer. La siguiente pregunta es de Graciela Salas Lao y dice así. Dime, Sensei, si pudieras tener un Dream Team de 10 personajes y una fruta del diablo para formar tu tripulación, ¿cuál sería? No se valen mugiwaras, capitanes ni líderes. Preferiblemente marines tampoco. Eso sí, valen jubilados si cumplen los requisitos. Por ejemplo, mi caso. Fruta Uo Uo no Mi, la fruta de Kaido. Jin, Kuma, Reiju, la hermana de Sanji, por si no se escribe así, se escribe así. El señor Pink, Bonchan, Perona, Shaki, la esposa de Riley, necae súper bien, Ulti, Yamato y Marco. Si se valen personajes muertos, me monto un Dream Team que te cagas. Mis tripulantes serían Killer, sin lugar a dudas, John G, de los Vincebou, Pecoms, del min que estaba con Big Mom, Mr. One, de la Baroque Works, Gladius, de la familia Don Quixote, Sasaki, de la tripulación de los Piratas Bestias de Kaido, Denjiro, de los Vainas Rojas, Ivankov, del Ejército Revolucionario y el Dr. Hiri Luke. Creo que con esos loquillos me monto una banda bastante crazy. He intentado no repetir ninguno de los que tú has dicho porque el señor Pink y Bonchan tendrían muchas posibilidades de estar en mi tripulación. Y en cuanto a la fruta que yo tendría, pues por no ponerme muy exquisito ni ponerme, porque te diría perfectamente la fruta de Caesar, la Gasu Gasu no Mi, porque con esa fruta creo que puede ser Cristo. Pero si nos receamos un poquito, la Gigi Gigi no Mi, la fruta de Kid. La siguiente pregunta es de Misato Ikari y dice así, dime Sensei, si pudieras comerte una sola fruta de cada tipo, Zoan, Paramecia y Logia, ¿cuál elegirías? Saludos. Saludos, qué justo que esté esta pregunta después de la anterior. Si tuviera que ser una Logia me comería la Gasu Gasu no Mi de Caesar Cloud. Si tuviera que ser una Paramecia me comería la Gigi Gigi no Mi de Kid. Y si tuviera que ser una Zoan, esto va a ser raro, pero me comería la Zoan, que bueno, creo que es una Zoan porque no está confirmado que tiene Karasu, el comandante del ejército revolucionario del norte, el calvo que se transforma en cuervos. Y si eso no es una Zoan me comería una Zoan de algo grandote. Por ejemplo, el Daibutsu, el de Sengoku. Y la siguiente y última pregunta es de Frankie Blue y dice así, dime Sensei, si muere Big Mom, ¿crees que Katakuri tome su lugar como Yonko? ¿Crees que Nami se quede con su fruta? Y por último, ¿crees que la calavera gigante de Onigashima cobre vida, ya sea como Homie de Big Mom o por otra razón? Saludos y felicitaciones por el canal, tu calva es el faro que nos ilumina. Espero que así siga siendo Frankie Blue, espero que así siga siendo. Saludos para ti también Calvakama y mira, creo que si muere Big Mom, el puesto de Yonko, ya lo he dicho varias veces, no es que vaya a estar para el siguiente ni nada, los Yonko se van a desvanecer porque Kaido va a morir y si muere Big Mom van a quedar solo dos emperadores, no van a poder seguir siendo los Yonko, serían los Niko, una cosa así muy rara. No creo, los Yonko, el puesto de los Yonko, el escalafón de los Yonko, olvidaos de él después de Wano porque va a dejar de existir. Ahora, si creo que Katakuri va a heredar la tripulación de Big Mom, sí, creo que sí. Sobre si creo que Nami se quedaría la fruta de Big Mom, creo que no, porque con esa fruta se podría crear cualquier tipo de homie, por lo que no tendría mucho sentido que tuviera a Zeus ni sería nada especial porque podría tener cualquier otro. Entonces creo que si alguien se tiene que quedar esa fruta es el gobierno mundial a través del CP0. Y sobre si creo que la calavera gigante cobrará vida, pues tengo dos ideas. La primera es que use la calavera y la espada gigante que hay clavado en Onigashima para crear un nuevo Napoleón que como sabes es un sombrero con una espada. Y si Big Mom tiene que ser tan grande como tengo en mi teoría de el jefe final de Wano, para poder empuñar esa katana, esa espada, tendría que tener la puta cabeza del tamaño de la puta calavera de Onigashima, así que tampoco me parecería tan raro. Ahora, también está siempre la posibilidad de que simplemente le ponga homies a esa calavera para hacer que esa calavera fuera un homie más, un arma más. Pero vamos, me parece que lo que hemos visto en el opening no puede ser un spoiler tan descarado porque si es un spoiler tan descarado es Paira Toei y bombardearle con mierda humana desde la calle a las ventanas, así en plan como si fuéramos monos en un zoo. Y hasta aquí ha llegado pero espérate un momentito no te vayas, actualmente tenemos en vigor el sorteito de los 3000 suscriptores, este sorteo de aquí, aquí tienes la miniatura para que lo veas, tienes el link en el comentario fijado de aquí, del vídeo, vete a participar porque el sorteo termina este lunes 24. Luego no quiero lloros porque el sorteo termina pero es verdad que cada 1000 suscriptores sorteo otra así que como ya somos 4200 personas vamos a sortear otra figurita más después de este sorteo. Estate al loro que le avisaré, intentaré que el sorteo sea antes de llegar a los 5000 porque vais volando hijos de puta, me tenéis aquí living la vida loca, el sueño americano. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales tanto en Twitter como en Instagram para estar al tanto de todo lo que voy a estar contando de los vídeos que voy a estar subiendo y sobre todo aquí en la cajita de aquí en la descripción del vídeo vete y pincha en el link del moradito, la plataforma de stream del moradito, ya sabes de lo que estoy hablando vete para allá porque los 1x1 van a ser siempre ahí de hecho ayer hemos hecho un 1x1 estrenando la sección en esa plataforma y el primer invitado del canal que ha sido Isma Indahouse maravilloso directo y van a estar resubidos aquí en el canal los domingos pero si quieres participar en el directo poner tus preguntitas y demás vete a esa plataforma sígueme y espera los 1x1 todas las semanas gracias por llegar hasta aquí Calabacama recuerda darle like suscribirte y activar la campanita para mí hacerme feliz y para conseguir llegar a los 5000 y hacer otro sorteo más y que todos estemos aquí viviendo el sueño despertado de la iluminación celestial del faro de la calva suprema de la astrología del sexo y el viento te sea favorable y nos vemos en el siguiente vídeo adiós el siguiente vídeo en el siguiente vídeo el siguiente vídeo Gracias por ver el video.